Hola, es domingo del mediodía en la ciudad de Kazán. No está en el centro y para los que se preguntan si se puede conseguir una banana, un tornillo, una frazada, una tuerca, una pera, un limón, una pala, un martillo, una cerradura. Todo lo que existe en cualquier parte del mundo, si existe también en Rusia, véanlo con sus propios ojos. Un verdadero mercado callejero ruso. Si hay semillas, si hay frutas, si hay verduras, si hay un mantel, si hay una pala, vamos a adentrarnos en el corazón de un mercado callejero ruso en la ciudad de Kazán, capital del imperio de Kazajistán, en la antigua república. Este es un mercado callejero en la ciudad de Kazán. ¿Y hay o no hay todas estas cosas? Es domingo el mediodía. ¿No hay acá? ¿No hay acá? No hay acá. ¿No hay acá? Es un verdadero mercado gigante. ¿Esto puedes o no puedes conseguir en Kazán? Lo mismo que cualquier ciudad del mundo. Esto es cualquier ciudad del mundo. Es realmente muy grande, muy completo. Estamos en la parte de verdulería, verdulería. Hay cosas muy buenas, de buena calidad. No todo es barato. No todo es barato. Pero consigues lo que quieras. El vas, es bebida típica rusa. Esta sección ferretería. Y accesorios. Todo lo que quieras. Ropa. Conseguir en la ciudad de Kazán. Es domingo el mediodía. . ¿Está en brutal? ¿Esto puedes o no puedes conseguir en la ciudad de Kazán? ¿Estás después de en que existe otra cobra? Todos los que se preguntan qué hay o qué no hay, si consigo, si no consigo, si existe, si no existe, ahí lo tienen. Esta es la parte de ferraquería, herramientas, caños, ferrajes, alargues, cables, lo mismo que en cualquier parte, lo mismo que en cualquier ciudad. Hola, hola. Hola, hola. Personas muy amables, divertidas. ¿Qué снимáis? Aquí finaliza nuestra recorrida.